No más víctimas, merecemos la paz. Colombia merece la paz porque la guerra no es un destino. No solamente no es un destino, sino es algo a lo que nos debemos resistir como sociedad. No puede ser que tantas generaciones hayan perecido y la guerra persista. Como generación, esta generación, esta sociedad, tiene que decir basta ya. Tiene que decir no más, nunca más. Tiene que comprometerse con la verdad, tiene que comprometerse con la justicia, con la reparación, con el acompañamiento a las víctimas, con desarrollar este país, con acabar con la inequidad y la pobreza que están en el fondo estructural de todas las causas que nos han llevado a esta violencia. Como sociedad no merecemos esta atrocidad, esta inhumanidad, esta insolidaridad, esta pobreza a la que nos condenan los violentos. Y tenemos que decir, por supuesto, basta ya y basta ya porque Colombia merece la paz. No más víctimas, merecemos la paz.